Hoy me fincho el pelo yo misma con el L'Oreal Excellence Creme Rubio Oscuro de L'Oreal Paris. La pregunta es, ¿cubrirá esas canas que tengo tan rebeldes? Bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Veamos el contenido de la caja. Número uno, crema color. Número dos, desarrollador o agua oxigenada. Un shampoo que es nuevo. Y nuestro acondicionador. También tenemos este pequeño implemento para aplicar el tinte en todo nuestro cabello. Ponemos la crema color en la botella de agua oxigenada y ponemos la tapa. Agitamos muy bien. Vamos a poner un poco de vaselina en la cara, en las orejas para no mancharnos. Los guantes son indispensables. Agitamos nuevamente y empezamos por las raíces, que es donde tenemos más canas. Ahí es donde tengo las canas más rebeldes. Vamos a asegurarnos de poner suficiente mezcla donde están todas, todas las canas. ¡Gracias! 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 Una vez que hayamos cubierto todas las raíces con las canas, entonces cambiamos el dispositivo para aplicar el resto del tinte en todo el cabello. Con esa especie de peinecito que trae la caja. Distribuimos bien el resto de la mezcla por todos los medios y puntas. Ahora sí, estamos listas. Nos aseguramos que no quede ni un pelito por suelo. Y esperamos 30 minutos a que haga efecto la mezcla. Ahora vamos a la ducha. Aplicarnos el shampoo y luego el acondicionador. Enjuagamos bien con agua tibia, luego aplicamos el shampoo, nuestro acondicionador y estamos listas. Queda suavecito el pelo con este acondicionador. Ahora viene la prueba de fuego. Vamos a secar con el secador y comprobaremos si nuestras canas están cubiertas. Como pueden ver, las canas solo se disimulan, no se pintan, no agarran cintura. Así que con este tinte solo disimularemos las canas, más no, las vamos a pintar. Si queremos cubrir las canas, tenemos que usar un tinte más oscuro. Este solo las va a disimular. Bueno chicas, esto ha sido todo. Chao. Si te gustó mi video, compártelo, suscríbete y recuerda, la belleza no tiene edad. Nos vemos en el próximo video.